Nos estamos con el jefe de policía de la unidad regional 2 de Rosario, el comisario José Luis Amaya. Bueno, era imprescindible la palabra del jefe de la máxima autoridad de la policía de Rosario después de las cosas que están ocurriendo en las seccionales. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? Gracias a usted por la invitación. Comisario, usted tuvo una frase en el momento de la fuga de la comisaría 15 que realmente, bueno, nos llamó la atención a todos porque nos parece que también reconocer algunas cosas es importante. Bueno, usted dijo, cuando venimos avanzando, un paso parece que retrocedemos a veces dos para atrás. Fue un golpe duro esta fuga, la verdad, ¿no? La verdad que como usted bien lo indica, sí, realmente fue un golpe muy duro, no solamente para esta autoridad policial, sino también para el equipo de trabajo que día a día trata de cambiar la situación. Yo particularmente digo, y uno sostiene esto, para corregir cierta enfermedad, por llamarlo de alguna manera y graficarlo, primero es necesario reconocer que está enfermo. Por respecto a la institución reconocemos grandes falencias, reconocemos que tenemos que mejorar la imagen sobre todo que hemos perdido para con la sociedad, eso lo reconocemos. En virtud de eso que le estoy narrando, día a día nosotros tratamos de mejorar la circunstancia en cuanto al patrullaje, en cuanto a la cantidad de móviles que se le brinan a la ciudad de Rosario. Sabemos, somos muy conscientes por ser vecinos de esta ciudad, que nunca alcanzan, pero sí creemos, y lo digo con total humildad, que esto lo vamos incrementando de a poco, que el trato para con cada uno de los vecinos de la ciudad va cambiando de parte nuestra, y esto, como usted lo narraba al principio de su pregunta, nos hace volver para atrás. Lo mío fue una expresión, si se quiere, un tanto vulgar y de barrio, pero me permití decirlo. No, pero muy sincera, muy sincera. Sí, muy de la emoción, ¿no? Sí, totalmente. Del bajón que implicaba esto, si usted tiene buenas intenciones, claro. Sí, totalmente. Eso lo descontamos. Comisario, si usted, es muy duro lo que le voy a preguntar, porque sé que es muy difícil evaluarlo, pero si usted tuviera que, ¿cuántos años tiene la policía? Yo tengo, voy a cumplir 28 años, 27 años y medio en la institución policía. Casi 30, casi 30 en la institución policía. Si usted tuviera que decir cuántos están limpios y cuántos no, un porcentaje estimado. Yo por ahí creo que quizás, Susana, si me permite la informalidad, quizás sea imprudente, porque desconozco cuánto están limpios y cuánto están sucios. Pero en su trayectoria debe haber visto muchos casos. Vi muchos casos de gente que, como usted indica, está sucia, y también muchos casos, a mi criterio, mayores, de gente que tiene gana día a día de cambiar esto, que tiene muchas ganas de trabajar, que siente la profesión policial, que es para lo que uno se preparó, y que siente realmente una vocación de servicio. Sí reconozco lo que usted dice, que hay personas a lo mejor que están sucias y hay otras que están limpias dentro de la institución. Pero sería desafortunado, creo de mi parte, graficarlo en algún porcentaje. En algún porcentaje, pero usted es consciente de que hay una gran desconfianza de la población con respecto a esto. Sobre todo, a ver, me parece que hay una mezcla de corrupción con dejadez, con negligencia, porque cuando a nosotros nos pasa todos los días, le pasa a Leo, le pasa a mí, le pasa a los camarógrafos, que nos encontramos con gente que dice, fui a hacer la denuncia y me dijeron que no me tomaban la denuncia. O llamé a la policía y me dijeron que no tienen nafta para el móvil. ¿Cuánto de eso es cierto? Sí, a ver, con respecto a lo que, si entramos en el ámbito de los recursos logísticos, eso no existe. Los móviles hay, quizás, lo dije anteriormente, no sean los suficientes todavía, pero esto, de un tiempo a la fecha, se fueron incrementando y notablemente. El tema del combustible está. Ya que estamos, aprovechamos para que se corra un poquito. Ahí está, seguimos. Después de un corte de luz, así intempestivo, seguimos con nuestro generador. Decía, comisario, que los recursos se han incrementado. Los recursos se han incrementado notablemente, creo que es de público conocimiento, ustedes mismos lo advierten a través de la comunicación social que hacen a diario. Y con respecto a lo que usted me indica en la comisaría, en esas cuestiones puntuales son las que estamos trabajando. Esas cuestiones son las que tratamos de revertir, pueden existir, de hecho la gente no miente, existe, pero en virtud de eso es lo que tratamos de trabajar para que esta situación cambie. Comisario, recién escuchábamos a Carmen Maydagan, la coordinadora de trabajo carcelario, y ella decía, o el análisis que hacía, que coincide con varios observadores especialistas, es que efectivamente también, además del problema de la corrupción estructural de la policía, hay otro problema, y ella decía, está rota la cadena de mandos. ¿Ustedes sienten que cuando bajan una orden, por ejemplo, ustedes hablan con el gobierno, se ponen de acuerdo, ustedes instrumentan la orden, que tiene receptividad, o que efectivamente esa orden por allí queda, es difícil de implementar en la práctica? Cada uno hace lo que quiere, decía Maydagan. Perfecto. Absolutamente mi criterio es que no. La orden de mando existe, de hecho si no, no podríamos llevar adelante muchos de los operativos que estamos llevando adelante, la planificación que estamos brindando desde la unidad regional 2, las cuestiones que yo le digo que quizás sean ínfimas, que yo lo grafiqué específicamente con un paso, pero que se está avanzando, lamentablemente esto tira un poco para atrás, o mucho, pero se está avanzando. Si esa cadena de mando no existiese, estas cuestiones no serían posibles. Esta situación presentada en la 15, ¿tiene que ver con la asunción de Chamont frente a la Secretaría de Seguridad de la provincia, que se ha convertido como un jefe virtual de la policía en toda la provincia? No, no tiene absolutamente nada que ver. Es un hecho como se ha acontecido dentro del ámbito policial. Digo, porque se sabe que hay operaciones en estos casos, cuando se quieren reforzar los controles sobre la policía. ¿Usted dice que no? No, no, absolutamente, digamos, inclusive antes del arribo de la Secretaría de Seguridad, los controles se venían dando, ya hace un tiempo se vienen dando. Nosotros somos constantemente controlados en todo ámbito, en todo ámbito. Hay un organismo de hecho interno dentro de la institución policial, que es la Dirección de Asuntos Internos, el cual constantemente está trabajando sobre nosotros, y lo digo desde el plano de la unidad regional 2. Así que esto lo descarto de... ¿Qué opinión le merece en ese aspecto lo de la comisaría décima? Digo, que el comisario que estaba en la décima en el momento que balean al gobernador, y después estaba al frente de la 15, digamos, igualmente. Digo, ¿cómo pudo, falló algún control o eso es producto de qué? Yo creo, yo entiendo que a lo mejor, a ver, públicamente y desde el punto de vista periodístico, uno relacione una cosa con la otra. Mi criterio, mi opinión, si se me permite, es que son cosas totalmente distintas. Coincidió en que el titular de la dependencia sea exactamente el mismo. Pero en este caso, yo lo diferencio como dos cuestiones totalmente distintas. De hecho, si usted me permite, y lo he dicho en otra nota periodística de sus colegas, el comisario, y en este caso hasta el subjefe, que hasta hace poco estaba a cargo de la comisaría, el desempeño operativo y funcional dentro de la unidad no merece ningún tipo de cuestionamiento. Por el contrario, fue alto. Dos oficiales que estuvieron siempre al mando de operativo, que han llevado adelante detenciones sumamente importantes y que constantemente estaban preocupados por el ámbito de su jurisdicción. ¿Cómo cae la figura de Chamont, que es un ex-gendarme en la Secretaría de Seguridad? Es un superior político y no lo vemos bien. De hecho, se han generado, de hecho, a partir de la asunción del señor, se han generado muchos cambios dentro de la institución que se ven con buenos ojos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el tema de la verticalidad que tenemos, el tema del anuncio de la posible creación de la Escuela Superior de Policía, que es un anhelo realmente para lo que lo hemos conformado dentro de esos institutos de formación militar. Es un anhelo que uno básicamente tenía, y esto lo comparto con muchos de mis compañeros. Amaya, ¿cómo se siente en general la policía, la tropa, hablando general, con la presencia de Gendarmería? Porque en algún momento, bueno, vino Gendarmería, es como que obturó un poco el tema de la violencia en el territorio, trató de pacificar, y se decía, es el momento de aprovechar para que la policía se transforme. Y efectivamente, ahora que hay ayuda y apoyo de las fuerzas federales. Pero también se observó que había un sector de la policía que no se sentía muy cómoda, es como que estaba allí compitiendo, digamos, en ese sentido. ¿Cómo está ahora la situación? Yo no lo llamaría así, si usted me permite. El arribo de las fuerzas federales a nuestra ciudad fue visto con buenos ojos. De hecho, a ver, yo lo que haría, dividiría la cuestión en dos ámbitos. La Gendarmería junto a la Prefectura ya estaba trabajando en nuestra zona. Hoy lo que se hizo a partir de meses atrás, como de público conocimiento, fue incrementar ese número de efectivos policiales de las fuerzas federales y trabajar, que eso sí quizás no existía, coordinadamente. Acá lo que tenemos en la ciudad de Rosario no es, por un lado, la policía que trabaja independientemente, por otro lado, la Gendarmería. Esto, en reuniones que se hacen semanalmente, se coordina el trabajo con un solo objetivo, brindar mayor presencia de seguridad de nuestra ciudad. Sea el uniforme verde o sea el uniforme azul. No hay ningún tipo de problema. El tema es que el ciudadano se sienta un poco más protegido y que advierta la presencia del personal de seguridad. Ante los rumores de inestabilidad hace fin de año, por un lado, los saqueos, operaciones que denuncia la Presidenta de la Nación, pero por el otro lado, inestabilidad dentro de la misma fuerza. ¿Cómo ve usted el diciembre que se avecina con respecto al comportamiento de la fuerza en ese sentido? El año pasado fue realmente uno de los peores momentos que vivió la ciudadanía, sentirse desprotegido con este amotinamiento. ¿Este año puede pasar lo mismo? En el plano de lo que usted me indica, yo lo que advierto es que no, absolutamente no. Lo que veo dentro de la institución policial, que nos espera, como lo venimos haciendo, un mes de mucho trabajo. De hecho, la Unidad Regional 2, a través de su equipo de trabajo, encabezado por quien le habla, ha generado un plan de contingencia para cubrir las necesidades que podríamos llegar a tener en cuanto a acontecimientos sociales. Eso fue un plan que se desplegó desde la Unidad Regional 2, se presentó y ya está en vía de poder ser concretado. Comisario, ¿por qué cuesta tanto, en los términos que usted hablaba, esto de un paso para adelante, dos para atrás, digo, si lo llevamos al terreno futbolístico, ¿por qué le cuesta tanto a la policía obtener un resultado, digamos? Porque la gente no está pidiendo delito cero mañana, pero sí por lo menos frenar un poco el tema de la cantidad de delitos. ¿Por qué cuesta tanto, digo? En el mismo plano que usted me lo pregunta, Leo, a ver, yo entiendo, y vuelvo a esto, yo entiendo que no alcanza los resultados que estamos dando, pero yo, y es feo a veces hablar de números, en alguna oportunidad algún colega suyo me preguntó, y sin entrar en ese plano, por favor, el tema del índice de homicidios en la ciudad de Rosario. Si hace un tiempo a la fecha había bajado o no. Yo respondo en alguna nota periodística que efectivamente había bajado. Y hay prueba de ello. Pero cómo explicarle, y a esto es lo que iba puntualmente, cómo explicarle a un familiar que perdió un padre, un hijo, un hermano, que los índices bajaron. A ver, sin entrar en ese detalle con respecto a lo que usted me dice, la operatividad de la fuerza está. Yo le puedo asegurar que estadísticamente se demuestra la cantidad de armas secuestradas que tenemos, vehículos secuestrados. Estamos llevando adelante desde la unidad regional operativos de prevención para no actuar, si bien nos faculta la ley, siempre reprimiendo el delito. Siempre llegando una vez que el delito está consumado. La intención de los que movemos la unidad regional es llegar, prevenir, que más allá de que usted se sienta molesto, algún vecino se sienta molesto porque su vehículo es detenido, su baúl es visado, por llamarlo de alguna manera, más allá de eso, esa tarea preventiva es la que considero que realmente tiene que hacer la policía. Comisario, no quiero preguntarle puntualmente si usted tiene hijos, pero seguramente tiene familiares que están en edades adolescentes, jóvenes, y que salen de noche. ¿Duerme tranquilo con eso? Como padre, preocupado, diría yo. Y si tengo hijos, y lo digo con total orgullo, en distintas edades, sí, sí, sumamente preocupado. Pero esto también conlleva otra cuestión que yo siempre digo. Cuando hablamos justamente de homicidios y la ola de robos, hoy socialmente creo que estamos viviendo una cuestión de violencia que es inusitada, hasta incomprensible, si se me permite. Situaciones que en otro momento se dirimían, perdonando la expresión, hasta con un insulto de calle, un accidente de tránsito, hoy se dirime, terminando con la vida de otra persona. Eso, en mi criterio y desde mi punto de análisis, es totalmente irracional. Y es absolutamente social, ya no tiene que ver con la inseguridad. Hoy leíamos sorprendidos que en Verdel Plata, un joven que quería un puesto más adelante en la cola de la heladería, volvió con un revólver y disparó contra una familia completa, y un chico de cuatro años se debata entre la vida y la muerte. Totalmente. Pero al margen de eso, comisario, ayer nos contaba un chico de 30 años que fue asaltado en la calle, que fue golpeado brutalmente, y que cuando fue a la seccional séptima a pedir ayuda, lo trataron como un borracho. Y le dijeron, bueno, a ver, de acuerdo a lo que él escuchó, y él cuenta y no tenemos por qué ponerlo en duda. Dijo, yo cuando entré, escuché entre nubes, porque me habían pateado en la cabeza y estaba muy mareado, que uno de los oficiales dijo, bueno, a ver, si le damos un poco de... porque si se nos muere acá es peor. ¿Puede pasar que un servidor público tenga esa concepción de la humanitaria? No, no debería pasar, Susana. En virtud de eso, se abre un canal de investigación, más allá de que está en mando de la justicia, un canal de investigación interno para determinar, primeramente, y no es que uno ponga en duda lo que dice el señor, primeramente para investigar y determinar si esos dichos son realmente fehacientes. Hace muy poquito, y sin entrar en detalles, tuvimos un caso muy similar. Nos preocupa mucho lo que ha ocurrido en la comisaría séptima, de hecho se está investigando. Paralelo a eso y posterior a eso, se dio un hecho muy similar que fue con el de una señorita que denunció haber sido golpeada, ultrajada, vejada, eso, después en el ámbito de la justicia, en el plano judicial, fue totalmente desmentido. Y esto no digo que este señor esté faltando a la verdad. Por favor, no lo tomen así. Pero sí digo que está en el ámbito de investigación y si esto realmente ocurrió, se van a tomar las medidas necesarias. Comisario, ¿qué pasa con las armas policiales? Porque por allí se dio una estadística de que había registro últimamente de muchas denuncias de policía que decían haber perdido el arma y después, bueno, muchos sospechan que esas armas se reingresan con números limados, quizá del circuito ilegal. ¿Hay un control estricto sobre eso? Hay un control estricto que no precisamente se está llevando desde la unidad regional. La unidad regional tiene su resorte, su mecanismo de control. Esto a su vez es supeditado o es controlado, mejor dicho, por la unidad especial de asuntos internos. Y a nivel gobierno también hay una secretaría que se encarga de controlar eso. Con respecto a lo que usted me indica, Leo, para dar una cifra aproximada, una cifra numérica, desde el inicio del año al día de la fecha tenemos aproximadamente en la ciudad de Rosario, habló exclusivamente, 55 hechos denunciados en el cual le fueron sustraídas armas reglamentarias al personal policial. No precisamente con respecto a lo que usted indicaba, que se perdió y nada más. No, no es que se perdió. Muchos de los policías han sido víctimas de hechos ilícitos en distintas circunstancias y eso hizo que se les despojara de esta arma. También son cuestiones que se están investigando externamente con respecto a lo que es la justicia e internamente del ámbito administrativo. ¿Duerme bien, comisario? ¿Con pocas horas? ¿Cuántas? Y muy pocas. Yo, particularmente, mi jornada laboral arranca muy temprano, reunido con mi plana mayor, direccionando lo que son las cuestiones que vamos a llevar adelante dentro de la unidad y acostándome muy tarde, realmente, pero bueno, pocas horas. Pero yo siempre digo, y si me permite, sin robar demasiado su tiempo, lo hago con gusto. Lo hago con gusto porque estudié para esto, porque volvería a elegir ser policía y porque uno trata, por lo menos vierte esa mirada de tratar de cambiar la imagen que tenemos para con la sociedad. Gracias por venir. Gracias, comisario. Le agradezco a usted de la invitación. Gracias. Gracias.